Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 30 de mayo 2020. Primera lectura, Hechos 28, 16. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos, les dijo. Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo responsorial, número 10 El Señor verá a los justos con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo, queridos y queridas hermanas en Cristo Jesús. Estamos aquí pues nuevamente para la reflexión del día sábado 30. Se acaba la Pascua, hermanos. Se nos va la alegría de ver resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Con este día termina, pero viene la fiesta del Espíritu Santo y se junta con María, la madre del Señor, que hoy la alabamos, la veneramos, la glorificamos, la ensalzamos y se junta con la presencia del Espíritu Santo que ya desde hoy en la noche ya se celebra la fiesta del Espíritu Santo para mañana domingo, que es el día pues del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito que se juntaron estos dos acontecimientos, María y el Espíritu Santo, hermanos, que es su esposo de María. Gloria a Dios. Hermanos, vemos pues en la primera lectura cómo ya Pablo por fin lo sueltan de estar en la cárcel. Ya lo dejan ir. Llega a Roma y ya él está aparentemente libre solamente con una persona que lo está cuidando. Pero dice que ya tiene una casa para él alquilada y que ya ahí duró dos años y que ya ahí se reunió pues con todos los líderes y todas las personas que iban a verlo y que él ya les hablaba abiertamente ya sin ningún problema de la gloria de Dios. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús en él? Todo lo que a él le pasó les platicaba y seguía la gente convirtiéndose a Jesús. Seguía todavía la multitud siguiendo a Pablo porque les encantaba pues lo que les contaba, lo que les decía de aquel Jesús que ellos no conocían y ahí pues termina Pablo todos sabemos que murió en Roma entonces ahí dejamos pues a Pablo. Nos vamos al Santo Evangelio hermanos es la continuación del día de ayer. Recordemos que en el Evangelio de ayer Jesús le dice a Pedro Pedro me amas apacienta mis ovejas le dijo tres veces y Pedro a la tercera vez dice que le dio tristeza y le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes todo de mí entonces le dijo Jesús sígueme y ya ahora en el Evangelio vemos que ya Pedro va con Jesús pero como siempre Pedro hablaba demasiado metía pues a veces los pies como decimos el dicho ya metiste los pies ya me equivoqué pues entonces vemos pues como Pedro le dice a Jesús cuando ya Jesús le había dicho sígueme Pedro vente conmigo te quiero si tú me quieres y me amas vente porque vas a apacientar mis ovejas entonces me imagino a Pedro bien contento como un chiquillo este ya con Jesús pero le entra la envidia hermanos y le pregunta y le dice Señor y este discípulo que que sabemos que era el discípulo amado de Jesús y que era Juan entonces le dice Jesús mira si yo quiero que este discípulo viva hasta que yo vuelva a ti que tú sígueme y tú haz lo que tienes que hacer y déjalo déjalo a él déjame trabajar a mí a mi manera hermanos me voy a parar aquí donde dice a ti que cuando a nosotros nos entra también la envidia y vemos en los demás que Dios les ha regalado ya estoy hablando en los grupos estoy hablando donde pertenecemos y te doy las gracias por haberme dicho a qué grupo perteneces por poner pues atención me da mucho gusto que haya tanta gente que pertenece a muchos grupos de oración y a muchas cosas pues de la iglesia yo sé que hay personas que no van a ningún grupo pero qué importa si están conociendo a Dios y van a ir un día a un grupo yo sé bien que van a ir porque cuando hay una llama dentro de nosotros que es el Espíritu Santo sentimos que nos quema y sentimos que tenemos que dar más tenemos que continuar y sacar lo que hay dentro de nosotros porque queremos recibir más de Jesús nos lleva a un grupo y qué bueno hermanos pero cuando ya estamos en el grupo hay envidias hay resentimientos entre los mismos hermanos y esto no es nada nuevo porque lo acabamos de ver con Pedro que le dice a Jesús y este que cuando ya habían estado juntos tanto tiempo con él con todos los apóstoles todavía Pedro le pregunta qué va a pasar con él como queriendo que nada más Pedro fuera solo y por eso nos pasa esto a nosotros también Dios le regala dones a las personas que el don que el don de oración el don del discernimiento de la palabra el don de alegría hermanos el don de poder este decirles unas palabras de aliento a las personas el don de la música el don de tantos dones que el Espíritu Santo nos regala y nos entra la envidia porque si yo no tengo nada digo por me pregunto yo misma porque a mí no me da y a él si le da hermanos déjame te digo algo cuando recibimos el bautismo Dios nos dio al Espíritu Santo y nos regaló todo a todos solamente que el Espíritu Santo lo tenemos dormido pero hoy en el día de Pentecostés te invito a que le abras las puertas de tu corazón al Espíritu Santo y dejes que entre en él que more en él que viva en ti el Espíritu Santo para que él haga cosas maravillosas dentro de ti para que no nos pase como a Pedro pues hermanos que sentimos envidia por los demás tú puedes hacer todo lo que hace él porque la gracia de Dios está dentro de tu corazón la gracia está en todos nosotros los que estamos bautizados ojalá que entiendas esto y que le digas al Espíritu Santo te abro las puertas de mi corazón vive en mí y que María Santísima interceda por nosotros como estaba el día de Pentecostés también orando por nosotros y que se nos quite esa envidia para que Jesús no nos diga a ti que yo puedo hacer lo que yo quiera que la Santísima Virgen María que Dios y el Espíritu Santo la Santísima Trinidad te bendiga bendiga al mundo entero y me bendiga a mí también amén y me bendiga y me bendiga a mí que Dios a mí Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par Para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Mi divina misericordia Mi divina misericordia Quieres corazonar De la lluvia Todas las tres de la tarde Mi divina misericordia Con mi divina misericordia Cuidado Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús Mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero me abordar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti contigo No me dejes solo aquí No me dejes solo aquí No me dejes solo aquí